...no se escucha ...y se lo pueden subir a un Nombre para afuera porque acá hasta ahora está reventando pero para afuera no sé si... ...no se escuchan a nadie ...no se escuchan a nadie acá en la mitad de eso vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!